Como con ustedes, recién vamos a empezar el laboratorio de manera virtual. Vamos a hacer dos el día de hoy. El primero es el laboratorio número uno, que sería la finura del cemento mediante el tamiz número 200. La norma que rige el ensayo es la ACTMC 184. Bien, antes de arrancar, siempre vale en el laboratorio dejar una pequeña introducción sobre los tipos de cemento. Bien, si bien hay cinco tipos de cemento, tenemos el tipo uno, que es el uso general, el tipo dos, que ya es algo que tiene una adición de un componente que genera mejor resistencia a los sulfatos. Muchas veces, especialmente en carreteras o en zonas donde se encuentre con agua, tienen que usar este cemento porque debido a la gente química, que genera los sulfatos, va a hacer que se integre rápidamente el hormigón. Entonces, no buscamos eso. Peor aún, va a llegar a corroer lo que son las armaduras. Luego tenemos el tipo tres, que técnicamente es un cemento con un aditivo que genera que se acelere rápidamente, o sea, se adquiere resistencia a edades tempranas. Está el tipo cuatro, que es de baja calor y hidratación. Está el tipo cinco, que es ya muy resistente a la acción de sulfatos y se usa especialmente en edificaciones o zonas marinas. En nuestro medio, nosotros, o a lo que ustedes van a llegar a conocer, si es que no se topan con un trabajo de ingeniería bastante complejo, son los cementos tipo uno o I, ya, lo hay el tipo uno y P30, que significa que es un cemento con adición de punzolana, cuya resistencia solo del cemento es de 30 megapascal. Está el IF30, que para Bolivia, por ejemplo, es el cemento Canva, que sería un cemento tipo uno con adición de fila, eso significa F, ya. Y tenemos el cemento Porlan y normal, ya, que sería, lo único que lo fabrica acá sería el cemento Cobos, si no tiene adición de fila ni de punzolana, es técnicamente el cemento Porlan. Ahora, en Bolivia, por ejemplo, el Francesa, el Guarne, el Viacha, el Puente, son cemento IP, o cemento con adición de punzolana. Y solo el cemento Canva es un cemento con adición de fila, ya. Y el Cobos es un cemento normal. Ahora, si se fijan en la imagen derecha de abajo, está el cemento de alta resistencia que cuenta cemento Canva, que es un IF40, que me indica que el cemento por sí solo adquiere un 40, perdón, llega a 40 megapascal. Los punzolánicos también tienen cemento de alta resistencia. Francesa también tiene cemento de alta resistencia, IP40, al igual que Guarne, al igual que Viacha, y al igual que el Puente, ya. Y Cobos fabrica cemento de alta resistencia, ya no es un cemento normal, es un IP40. Ya, eso como para que tenga un poquito de conocimiento. Bien, la fineza del cemento porla es una característica íntimamente ligada al valor hidráulico del cemento, ya que influye decisivamente en la velocidad de las reacciones químicas que tienen lugar durante su fraguado y su primer hidroelcimiento. Si el cemento porla posee una finura excesiva, su retracción y calor de fraguado son muy altos, ya, lo que no es muy conveniente. Si bien genera que se llegue a resistencias a edades muy tempranas, ya, en un exceso de finura, no es muy bueno porque el cemento se vuelve más susceptible frente a las aguas agresivas, ya. Entonces, y dos porque nos disminuiría el tiempo de almacenaje. Entonces, no es bueno que tenga, aunque pareciera al principio que fuera bueno, que si es mientras más fino, llega a resistencias más rápido, no es muy conveniente porque no estaríamos teniendo en cuenta el factor de que la humedad haría que rápidamente el cemento se vuelve. Los granos de cemento se hidratan a una profundidad de 0.1 milímetro, ya, lo que nos indica también que si los granos de cemento fueran mayores de tamaño, no es muy conveniente, pues, parte en su interior de su núcleo quedaría prácticamente inerte, entonces necesitaríamos más cemento para poder trabajar, ya, tendríamos resistencias muy bajas. Perdón. Entonces, el diámetro ya de la partícula, podríamos decir, o el diámetro óptimo, que es 0.01 milímetro, ya. Si es de mayor diámetro, tendremos resistencias bastante bajas, poca adherencia y la presencia de un núcleo inerte en el cemento. Y si es de un diámetro mucho menor, existe el peligro de meteorización en sus propiedades y el exceso de calor y de acción. Bien. En el caso del ensayo de finura del cemento, nosotros contamos con tres métodos. El que más se utiliza y el que trabajan, los que hacen cemento, como ser Sogose, Itacamba, u otras empresas, Sogose, trabajan con, o utilizan para medir la finura del cemento con este equipo que se llama Parato de Blain, ya, que mide superficie específica. Como dice aquí, actualmente se mide por un método indirecto que se determina la permeabilidad de Blain y que consiste en determinar el área superficial de las partículas sobre unidad de área. Ya. Los cementos que presentan partículas muy finas presentan mayores áreas en metros cuadrados por kilogramos de cemento o también puede expresarse en centímetros cuadrados por gramos de cemento. Los otros dos métodos que hay sería el del turbidímetro de Wagner y el tamiz que es el que vamos a ver nosotros tamizando por la malla número 200. Ahí está el componente o el equipo para utilizar el turbidímetro, ya, y el que más conocen que es mediante tamizado por la malla tamiz número 200. Entonces, ese es el que vamos a ver. En el laboratorio contamos con la pata de blain pero lastimosamente se encuentra averiado, ya. Entonces, la única manera de hacer finura de cemento sería el método tamiz número 100, el método manual. Bien. El procedimiento es pesar 50 gramos de cemento en una tera metálica, así como se ve en la primera imagen. se registra el peso inicial, puede ser un poco más, pero lo ideal sería trabajar con 50 o un poco más, o sea, mayor a 50. Se pone toda la muestra del tamiz 200, ya, se extiende completamente y nosotros empezamos a tamizar. Ojo que es necesario fijarse que el tamiz se encuentre en buenas condiciones, ¿no? Si hay presencia de algún hueco o se está desprendiendo una malla, es mejor no realizar el ensayo. Ya. Se coloca el tamiz sobre un fondo o una base, ¿ya? Y una tapa para que de esa manera no, cuando nosotros vayamos a tamizar no levante el polvo y ahí quede todo el material dentro del tamiz. Y se va limpiando con una brocha la base del tamiz porque a medida que nosotros vamos tamizando se van tapando como el tamiz 200 es bastante finito, se va a ir tapando, ¿ya? Entonces tenemos que tamizar haciendo movimientos circulares, haciendo girar el tamiz y de rato en rato ir limpiando o con una brocha por la parte inferior también, ¿ya? Después de tamizar y hacer todo ese procedimiento quedan como unas partículas más o menos negritas, como ustedes pueden ver en la segunda imagen, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a hacer es pesar eso que queda retenido en el tamiz número 200, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una masa inicial, un peso inicial que va a ser los 50 gramos aproximadamente y tenemos una masa final que es lo que pasa el tamiz, perdón, lo que retiene el tamiz número 200, ¿ya? Como va a quedar retenido en el tamiz número 200, eso lo pesamos, lo registramos. Y la forma de determinar la finura del cemento es la siguiente, tiene la ecuación, peso inicial menos peso final dividido entre peso final por 100. Me dice la normativa que la finura del cemento mediante el tamiz 200 debe ser superior al 95%, ¿ya? En el ejemplo ustedes pueden ver ahí peso inicial 50, peso final 2 gramos, nos da un porcentaje de finura de 96, ¿ya? Van a pedirle los datos a su compañero, si no me equivoco, con los que hicimos cemento Warner nos dio 98.9 o 99, ¿ya? Y con los que hicimos cemento Canva nos dio 96.1 o 96.5. Entonces pueden ver que el porcentaje de finura varía de cemento no va a ser el mismo. Y también puede variar de lote en lote, ¿ya? Puede ser que usted hoy ensaye un cemento y después de unos meses compren el mismo de la misma empresa y no les vaya a dar el mismo valor, pero al fin de cuentas tiene que darme mayor al 95%. Eso sería lo que respecta al ensayo de finura mediante el tamiz lo siento. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Los datos para realizar este laboratorio lo vamos a pedir a los compañeros que estuvieron en el lab, ¿no? Sí, y traten de colocarlo del tipo de cemento que es, porque vamos a hacer un control. Con un grupo estoy haciendo un determinado cemento y con el otro cemento. Ya, entonces si le piden los datos también pídanle que les diga qué cemento era. ¿Ya? Ok, ok, hago eso ya. Bien, entonces si no hay alguna consulta, el ensayo es bastante sencillo, toma entre 20 a 25 minutos terminar de hacerlo. ¿Ya? Entonces vamos con el siguiente. ¿Para qué? No? No. 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 entonces el siguiente ensayo que vamos a ver es el ensayo del precio comunitario del cemento que es un valor que es necesario conocer porque uno no va a ser el mismo como les dije para cada cemento va a tener un diferente valor el Itacamba que es un cemento o el Canva mejor dicho que es un cemento con adición de fila tiende a ser un poco más pesado que un cemento con consolar pero tampoco el cemento francesa tiene el mismo peso que el cemento guarde ya la pierna la procedencia de la pierna caliza es diferente son empresas diferentes tienen metodologías diferentes entonces por ejemplo cuando ustedes trabajan con esa dosificación de coeficiente de aporte que han aprendido en material de construcción o que lo ven en sistemas de ingeniería lo ideal para obtener un buen coeficiente de aporte sería que ustedes conozcan el peso unitario suelto del cemento y conozcan el peso específico del cemento la relación entre ellos les va a dar el coeficiente de aporte del cemento ya y como el peso unitario es variante y también el peso específico entonces no va a ser igual el peso unitario no es una propiedad sino una característica del material ya que va a depender de muchos factores uno el tamaño de las partículas la forma de las partículas del material la forma de recipiente también influye mucho el tamaño del recipiente la posición del material y todo conmigo ahí ustedes pueden ver los tipos de cemento las características hablamos de cinco tipos de cemento el uno es de tipo uso general el dos es de uso general con calor y hidratación moderada y con resistencia a los sulfatos el tres es de alta resistencia inicial no es lo mismo que tenga alta resistencia sino que es alta resistencia inicial el cuatro es de baja calor y hidratación y el cinco es altamente resistente a los sulfatos hay otros ensayos por ejemplo que se ven con respecto al cemento que sería la resistencia o el ensayo de los sulfatos la redacción alcalde también que es una manera de medir cómo es el comportamiento frente a los agregados y también está la expansión en el autoclave pero son ensayos que no contempla el avance de la materia así que solo se los nombro el peso unitario de densidad de cemento porla como ya dijimos no solo varía en función a los factores mencionados anteriormente sino también al método utilizar y también depende mucho de la cantidad de punzolana que tenga ese cemento por ejemplo el cemento porla tipo 1 normal no tiene ni punzolana de fila y el cemento porla IF es un cemento con adición de fila entonces eso va a ser que varíe mucho el peso unitario no es más que la relación del peso de la muestra y el volumen aparente si el volumen que ocupa un determinado recipiente y lo hay de dos tipos el peso unitario suelto y el peso unitario compactado ustedes pueden ver que se utiliza una varilla para poder hacer la parte del peso unitario compactado materiales cemento obviamente un recipiente en el caso del cemento se usa el mismo recipiente del agregado fin que tiene un diámetro aproximado de 16.5 centímetros una altura de 15.5 una varilla de 60 centímetros de longitud 16 milímetros de diámetro y que sea lisa una balanza por lo menos de 10 kilos de capacidad una cuchara para poder vertir la muestra y una brocha para poder limpiar cuando vayamos a realizar el pesado el procedimiento para el peso unitario suelto es limpiar el cilindro con una brocha y tomar dimensiones correspondientes diámetro altura y peso ya luego se coloca el cemento dentro del cilindro ya se lo debe repartir uniformemente y también se debe tener cuidado que la altura de caída no sea mayor a 2 pulgadas o 5 centímetros respecto de donde se encuentra esa parte si no está bien clara dice el borde superior del cilindro no es bien la norma aclara que debe ser de la capa donde se encuentra el el cemento o sea que si ustedes están iniciando recién a vaciar cemento sería desde la base 5 centímetros y conforme van echando que la altura de caída no sea mayor a 5 centímetros o 2 pulgadas de donde estén vaciando después de eso se limpia con la brocha la varilla pizón y se enraza el cilindro ya que quede completamente enrazado luego se limpia las paredes o los agarradores se lleva la balanza y se obtiene el peso como ustedes tienen las dimensiones del volumen perdón las dimensiones del cilindro pueden hallar el volumen del cilindro tenemos el peso tenemos el peso del cilindro más cemento descontamos el peso del cilindro y vamos a tener el peso del cemento mínimamente se deben hacer tres pruebas ya para determinar un valor promedio del peso unitario tanto en condición suelta como en condición compactada ahora el ensayo del peso unitario compactado es lo mismo solo que ahora vamos a vaciar en tres capas vamos a compactar con veinticinco cada capa ya entonces primero vaciamos cemento la primera capa compactamos veinticinco vaciamos cemento hasta la segunda capa cinco golpes volvemos a vaciar cemento compactamos otros veinticinco golpes enrazamos el cemento y lo llevamos a la balanza para tener el peso compactado fíjense tengo el diámetro de quince punto cinco centímetro la altura de dieciséis punto cinco y el peso del cilindro tres mil setecientos sesenta grados determino el volumen del cilindro con el diámetro y la altura tengo el peso del suelo perdón de la arena pero lo siento tengo el peso del cemento más el cilindro ya y lo que hago es descontar el peso del cilindro y obtengo un valor promedio del cemento suelto en ese caso sería tres mil cuatro doscientos noventa y seis punto sesenta y siete eso lo divide entre el volumen del cilindro que es tres mil ciento trece y me da un peso unitario suelto de uno punto doce esto es para un cemento cemento punzolánico le da después da un valor de uno punto cero tres hasta uno punto cero nueve no llega a uno diez ya en condición suelta ahora el peso compactado igual tengo sus valores bien obtengo la masa solo del cemento lo divido entre el volumen del molde y obtengo el valor del peso unitario compactado que aquí me da uno punto catorce gramos sobre el centímetro bien entonces eso sería con lo que respecta a los cálculos para el ensayo de peso unitario del cemento en condición suelta y condición compactada alguna pregunta que quieran realizar son ensayos fáciles que además ya lo han visto seguramente materiales de construcción ya entonces como está contemplado dentro del avance entonces se los muestro de nuevo bien lo mismo les encargo que consiguen los datos de cualquiera de los dos grupos de juegos del viernes cada uno está trabajando con un cemento diferente si no hay ninguna consulta ninguna pregunta eso sería el avance para el día de hoy por hoy ya entonces no se olvide al final me presentan todos los laboratorios pero vayan pidiéndole los datos a sus compañeros y aclaren ahí si corresponde por un cemento warnes o por un cemento eso quiero que esté en su informe bien bueno jóvenes sin nada más que decir nos vemos el próximo que tengan buen fin de semana hasta luego gracias hasta luego gracias 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 Gracias.